Hola a todos, hoy les voy a mostrar un truco de magia con una historia incluida. Perdón si escuchan unos ruidos, pero es que mi papá está trabajando afuera. Bueno, bien, el cuento se llama Las gallenas las putas y los zorros lentos. Ballenas, zorros. Muy bien, en cuanto, en cuanto, en cuanto, la historia empieza así. Era una vez dos zorros que querían tomarse cinco gallinas. Uno se comió una, otro se comió otra, otro se comió otra, otro se comió otra y otro se comió otra. Pero entonces llegó un granjero y dijo a los zorros que las dejaran ahí. Entonces, un zorro dejó una, un zorro dejó otra, un zorro dejó otra. Un zorro dejó otra y el otro dejó la otra. Pero entonces se hizo de noche. Y el granjero no se había ido a acostar a dormir. Entonces, los zorros se aprovecharon. Yo no voy a agarrar una, otra, 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 otra y el otro, otra. Pero por qué atrás del cuento se llama Las gallinas las putas y los zorros lentos. Porque ahora las gallinas están de un lado, los zorros, y el otro. Espero que les haya gustado este video. A nosotros lo voy a explicar. Pero por ahora se ven lo que significa, ¿no? Que le denme un like si les gustó. Si les gustó mi contenido, pues ya saben que no. Así que, sin más. De avanza, sí, esto es un video corto. Y perdón por estar tontas y hacer activos, pero bueno, por ahora más os pido ya ver la siguiente vez que subo video. Así que, sin más decir, a ti.